Ahí va, sí Sabe Dios No soy tan fuerte como antes Te ruego escúchame esta vez Tú eres mi alma gemela Que llora y sueña por aquel Que te lleva de la mano Y que ama sin saber Que un gran amor también se olvida Le ruego no le pase a él Escúchame que esto me lastima Tú eres mi amor y yo tu piel Sabe Dios Que tu amor me produce una herida De caricias que siempre lastiman Sabe Dios Lo que siento por vos Sabe Dios Que tu amor fue mi igualidad De tantas pruebas que tiene la vida Sabe Dios Sabe Dios Prefiero amarte en silencio Como el ángel que se entrega a Dios Siempre cuidar esa estrella Que cierra todo nuestro amor Porque él te lleva de la mano Y te ama sin saber Que un gran amor Que un gran amor también se olvida Le ruego no le pase a él Escúchame que esto me lastima Escúchame que esto me lastima Tú eres mi amor y yo tu piel Sabe Dios Que tu amor me produce una herida De caricias que siempre lastiman Sabe Dios Lo que siento por vos Sabe Dios Que tu amor fue mi igualidad De tantas pruebas que tiene la vida Sabe Dios Sabe Dios Ay no Los amigos de las flores Para el chico de los álamos Para el chico del barrio de talleres Para los locos Para el genio Eso Para el chino Me ayuden con las palmas Todos, todos, todos Sabe Dios Sabe Dios Que tu amor me produce una herida De caricias que siempre lastiman Sabe Dios Lo que siento por vos Sabe Dios Que tu amor fue mi igualidad De tantas pruebas que tiene la vida Sabe Dios Sabe Dios Sabe Dios Amor 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 Amor